La verdad es que estoy muy impresionado, hay una gran infraestructura deportiva, si se puede hacer algo aquí con muy poca inversión, entonces bueno, veo que es una ciudad que ha hecho muchos eventos, que puede hacer muchos eventos más, que tiene un gran potencial para hacerlo, que tiene una gran atención al deporte, y creo que es una subsede muy digna de estos Juegos Centrales y del Caribe. Pero ya hay proyección ya de acuerdo a las visitas, ¿qué podemos contarle a los caleños y a los colombianos? Nada todavía, estamos en pláticas, estamos evaluando varias ciudades, pero Cali nos parece una ciudad que tiene mucho potencial y que puede agregar grandes eventos deportivos. ¿Pero hay un evento que esté dentro de la planeación, así está compitiendo con otras ciudades? Estamos hablando de nuevos eventos en la Organización Deportiva Panamericana, eventos para jóvenes, panamericanos, juveniles, etc. Entonces estamos evaluando varias ciudades y en principio Cali es una ciudad que Colombia ha planteado como una ciudad que tendría ese potencial y estamos apenas empezando ese análisis. La verdad es que estoy gratamente impresionado, repito, nunca había estado en Cali, con la belleza de Cali me parece que sea muy bonita, muy agradable, como de mucha calidad de vida me pareció a primera vista, pero además con una infraestructura deportiva importante para una ciudad de este tamaño. Sí, Cali desde 1928 que hizo sus primeros Juegos Nacionales, ha sido la generadora de los Juegos Panamericanos en 1971. Y para resumirles, se hizo el evento de los más grandes que ha hecho Cali, los War Games, que fueron exitosos totalmente en el 2013, hace realmente muy poco tiempo. Y durante todo el año, todo tipo de actividades. Yo creo que la historia y el presente de Cali permite ser sede de cualquier evento internacional. Es un concepto personal, pero usted hoy estuvo evaluando el tema y tiene un concepto también ya de una persona que conoce muy bien este tipo de cosas. La verdad es que me llevo un montón de fotografías, me llevo mucha información y mi impresión es muy favorable de Cali. Yo creo que es la primera de varias visitas, pero al principio, de entrada, nos gusta la opción de Cali para organizar futuros eventos de la OEPA. Me dice primera visita. ¿La segunda cuándo va a ser? No sé. Perdóneme, pero como periodista uno... También ya ve que la comida es muy buena, así que también estaremos regresando por eso. Pero la verdad es que sí, hay condiciones. Hay condiciones en Cali y estaremos de vuelta por acá. ¿Ustedes se reúnen a nivel de la OEPA cuándo? Bueno, la asamblea la tenemos en el mes de septiembre en la ciudad de Lima, que es la sede de los próximos Juegos Panamericanos el año entrante. Pero todavía estamos en una fase preliminar. Yo creo que en los próximos seis meses a un año estaremos ya definiendo las sedes. Las sedes, sí. Ya hay... Después de Lima, sí, está el calendario Panamericano. Está Santiago 2023. Los Juegos Panamericanos el 2023 ya están asignados. Pero estamos hablando de nuevos eventos, de eventos que estamos creando para promover nuevas generaciones. Y entonces estamos buscando ciudades que no necesiten invertirle mucho a la infraestructura. Queremos ser eventos muy razonables y por eso, repito, Cali tiene esas condiciones. ¿Vio los escenarios? ¿Alcanzó el poco tiempo que ha tenido? Sí, 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 tú. Estadio Pascual Guerrero, escenario de todos los deportes. Sí, atletismo, vi natación, vi tenis, vi los escenarios cerrados, los... O sea, vi como 10, 12 instalaciones deportivas y la verdad es que a algunas les hará falta una... Un retoque, una pintada, una arregladita, una actualizada, pero los escenarios sí los tienen. Sí, ¿no? Y además de eso, pues Cali siempre se ha preocupado por mantener esa infraestructura deportiva. Porque una cosa es tenerla y otra es tenerla bien. Y Cali se ha preocupado por eso, porque su infraestructura deportiva se mantenga con eventos, con la cultura deportiva, con los deportistas. Es como usted lo oyo. Bueno, esperemos entonces buenas noticias muy pronto. Esperemos que sí. La verdad es que Colombia en América es un país que ha sido confiable en el sentido de comprometerse a organizar grandes eventos deportivos. Lo ha hecho bien. Hablamos de Cali, de Medellín, ahora Barranquilla. O sea, Colombia la verdad es que tiene la tradición de hacer eventos deportivos. Eso también es un factor favorable para Colombia. ¿Usted tiene referencias o vino a los World Games 2013? No estuve. He escuchado y he escuchado del mismo presidente, Pachi Perurena, de la Atención Internacional. Me habló muy bien de eso. Sí, ellos quedaron encantados. En ese entonces era Ron Freddy, el presidente de la IWA. Ahora es el doctor Perunera. Y pensamos que lo que ustedes dispongan, creo que ustedes tienen el conocimiento técnico deportivo y Cali tiene la estructura y la experiencia organizativa. Así que esperemos buenas noticias. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario.